Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el viernes 13, cuidado, cuidado que ahí viene Jason y te va a dar... Bueno yo creo que estamos listos, he de decir que ni una sola vez ha sido de Jason, quería comentaros que si te gusta este gameplay dale like, ok, que eso pues me motiva, coméntalo, yo leo todos los comentarios, hay gente que habla, ves, y compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo, aquí la gente pues tiene que hablar, es importante para buscar la llave y esas cosas, vamos a ver que tal se nos da señores, bueno señores nos toca este mapa, el pakanak, no se bien que decía, pakanak, no se bien, oh no lo mataron, y viene Jason, hola quien se ve hoy, no lo se, vamos a investigar, si escucháis un poco de ruido de fondo es que tengo el ventilador, hace mucho calor y lo tengo en el frente de mi, señores nos toca otra vez superviviente, nunca he sido Jason, es increíble, vamos a entrar aquí, a ver que conseguimos y las últimas veces pues me han pillado a mí de primero, espero que no me pillen de primero, ¿será que hay que correr más? voy a buscar, ¿qué hay aquí? ajá, cajones, a ver si consigo la... ¡hey! una navaja ¿para qué puede servir? para clavársela, ¿no? en teoría, espera, 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 Alex, he visto algo aquí, esto, señores, esto es importante, esto lo vamos a poner en la puerta aquí en la puerta, vamos a ponerla, bájala, es que no sé ponerla, se me complica, aquí está, toma, y ponla, ahí, no, 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 cierre otra vez, ok, aquí, ponla, oh, no, otra vez, no, ¿qué haces? loca, cierra la puerta, ok, ahora pon eso aquí, no, otra vez, señores me van a matar de primerito otra vez, porque no sé poner esto ok por lo perfecto ahora vamos a buscar aquí a ver si conseguimos las llaves un mapa el mapa es bueno el mapa es bueno un bate para defenderme el huequito aquí hay otra puerta seguramente donde va a entrar porque soy el primero con la primera en este caso y tengo la navaja no lo olviden bueno yo creo que es aquí si él entra sería bueno que yo escapase por otro sitio verdad hey un salón grande pero yo para escapar tengo que abrir esto para poder escapar esto también si alguien quiere entrar que entre y alejarte de las ventanas por si acaso la pistola y la pistola es útil porque disparas por lo que he visto aquí que hay para curarme vamos a bien y aquí atrás hay algo no la batería donde estará bueno esta gente no es de mucho hablar por lo que veo pero que no creo que tienes hay un bolso ahí que no se que tiene pero veas por la negrita bueno ya que habla español vamos a hablarle hola que tal alguien tiene la batería o algo no 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 que eres más grande oh no tío la mala como eres así sí Bueno, yo escucho como si estuviese cerca con esa música, bueno, él tiene que entrar y pisar ahí, que es difícil porque puede pasar por el otro lado, ¿verdad? No sé qué hablan estos, porque está hablando de español, pero no sé qué dicen, y lo que no sé dónde está el teléfono, vamos a ver si conseguimos dónde está el teléfono, uy, he escuchado como si se hubiese movido, ¿verdad? He escuchado como si se hubiese movido, yo no sé si meterme aquí, pero bueno, ya que está, yo voy a salir, vamos a ir a otra casa, a ver si conseguimos alguna otra cosa, necesitamos conseguir la batería, uy, se me está acabando la, jajaja, ¿será ese Isaac? ¿Quién gritó? ¿He sido yo ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá, me voy, me voy, me voy, no, no, no me mates, no, 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 no me mates, no, no, me mato, me mato de primero, de primero, no sé si soy de primero, a ver, ah, no, ha matado a otra persona, ajá, otra jota, uh, te mato, te mato, somos pocos, nada, ese no, uh, uh, te pegan hostias, pero qué mierdas eres, colegas, ¿y quién hablaba? Qué mal, qué mal cuando hablan así, con palabrotas, bueno, aquí tenemos a Javier, tenemos aquí a Javier, que está escapando, pero lo van a pillar, seguramente lo van a pillar, aquí está mi cadáver, muy bonito, por cierto, hay un palo, ajá, ¿qué has cogido? Otra gasolina, hay dos gasolinas, sí, sí, no, la gasolina, la gasolina, llévatela. La navaja, la navaja, yo disparé la pistola, pero no sé dónde disparé, y no sé si alumbré o no, vamos a ver si, si estoy de cerca, no lo veo en ninguna de las cámaras. ¿Quién será esa que dice ahí mi madre el bicho? Bueno, este es mi cuerpo, ajá, otro cuerpo, corre, uy, a ver dónde viene, solo venís por detrás normalmente, a menos que a ver si lo consigue, ah, está dentro de la casa, corre, 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 oh, no, te lo conseguiste de frente, tío, dale vuelta, no hay puerta aquí, eso, dale un machetazo, ajá, y la música la extrae, oh, ahí viene, ahí viene, oh, 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 no, mira de una, qué pena. Bueno, señores, ha sido súper corto este gameplay, porque a este lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, se ha salvado, se ha salvado, no sé cómo se ha salvado, uh, 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 lo agarraron, adiós amigo, te van a dar, oh, ¿otra vez? ¿Pero qué hace el escupe? Corre, 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 escóndete, no corre, bien, uy, si lo hubiese dado, te hubiese salvado, oh, adiós, adiós, bueno, señores, ya sabes, si te ha gustado, dale like, coméntalo y compártelo, ah, y nos vemos en el próximo gameplay, ahí va Jason, Jason va a visitar a su mami, dame like, hasta la próxima, chao gente.